Hace un ratito nada más Alejandra Corrales nos contaba que sucedía con los vendedores informales en la calle Florida y Corrientes. Ahora los artesanos y los vendedores se movilizaron con su protesta a la legislatura. Claro, otra protesta de otro sector pero frente a la legislatura porteña. Bueno, el tema es que a nosotros de allá nos sacaron y tuvimos que venir para acá porque supuestamente nos iban a reubicar en un lugar digno, supuestamente. Bueno, hace 3, 4 días que estamos dando vueltas de acá para allá y siempre nos están mintiendo. Hoy tomamos la determinación de tomar estos puestos así, armar y hacerlo en acto simbólico de protesta, pacíficamente como corresponde. Hasta que no tengamos un lugar digno no nos vamos a ir de acá. Estuvieron, salió el vicepresidente de la legislatura, Ritondo, hablar con ustedes, ¿qué les dijo? Bueno, él dice que esto es ilegal, que no podemos estar así, que supuestamente podemos tener un paño, un paño tirado en el piso. Pero yo le dije que cómo puede ser que, por ejemplo, las sombrillas que están ahí en la esquina, que esos negocios las tienen y sillas en la vereda, él me contestó que tienen permiso y que para eso pagan. Y cómo nosotros, le digo yo, no podemos poner estos puestos y trabajar dignamente, ¿cómo nosotros no podemos hacerlo? Hasta que no nos den una solución, de acá no nos vamos a ir. Y hasta que no nos den una buena respuesta, porque tampoco no nos vamos a ir a una plaza donde no figura nadie. Por ejemplo, no vamos a ir al Parque Centenario, no vamos a ir a ninguna plaza donde no vaya nadie. Nosotros queremos trabajar de lunes a lunes. Y, como siempre, salimos de Florida, pero cerca de acá del microcentro, un lugar digno.